Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y Más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre uno de los monarcas más importantes de la historia de Rusia, el cual cambió la organización política, económica, social y educativa de la vasta nación rusa, y cuyos aportes serían vitales para la población hasta antes de la Revolución Rusa de 1917, estamos hablando de Pedro el Grande. En este episodio veremos los primeros años de vida de este monarca, el importante reinado del zar y el estado del país tras su muerte. El mundo alguna vez estuvo regido casi enteramente por monarquías, es decir, que solo ciertas personas o familias de gran relevancia histórica y social de un país gobiernan y controlan naciones enteras. Algunas monarquías llevaron a su pueblo a ser potencias internacionales, mientras que otras los estancaron, causaron pobreza y desigualdad, y provocaron revueltas y guerras civiles. En Europa esto era común, pues la cabeza de gobierno de muchos de sus países eran reyes o reinas, y Rusia no era la excepción. Uno de los reyes más conocidos e importantes que tuvo antes de que la monarquía frabolida en 1917 fue Pedro el Grande, cuyo reinado fue muy intenso e interesante. Pedro I Alekseyevich nació el 9 de junio de 1672 en la ciudad de Moscú, Rusia, siendo el hijo número 14 del zar ruso Alejo Mihailovich, quien estaba casado con Natalia Narishkina, su segunda esposa y madre de Pedro. Los primeros años del príncipe estuvieron marcados por la educación de algunos tutores que fueron puestos por su padre, por lo que vivió en relativa tranquilidad y paz mientras conocía el mundo como era. Pero eso cambió cuando el rey Alejo, su padre, falleció el 8 de febrero de 1676. Con la muerte del zar, el hermanastro mayor de Pedro, Teodoro III, asumió el trono, su reinado se destacó por la continuación de algunas reformas militares y la implementación de unas nuevas que no fueron completadas durante su reinado, ya que no duró mucho. Teodoro se casó dos veces, el 18 de julio de 1680 con Agafía Grucheska, con quien tuvo un hijo que murió 10 días después de su nacimiento. De igual forma, su esposa murió 3 días después de parir. De el 24 de febrero de 1682 con Marfa a Praxina, con quien no engendró hijos, por lo que el monarca no tuvo descendencia. Teodoro murió joven a los 20 años el 7 de mayo de 1682, pues tenía una enfermedad llamada escorbuto, que era falta de vitamina C en el cuerpo. Sin un hijo que asumir el puesto, se desató un conflicto sobre quién sería el sucesor al trono. Se dieron disputas entre los Miloslavski, la familia de la primera esposa del fallecido zar Alejo, María Miloslavskaya, la cual quería poner a Iván V, hermano de Teodoro, al trono. Estos eran apoyados por la guardia conocida como los Streltsi y los Narishkin, la familia de la segunda esposa del rey Alejo, que proponía poner a Pedro en el poder, quien en ese entonces tenía 10 años. Las disputas llegaron a un punto máximo el 25 de mayo de 1682, cuando varios guardias Streltsi, alentados por Sofía Alexeyevna, hermana de Iván V, atacaron el Palacio del Zar y asesinaron a algunos miembros de los Narishkin, en el evento conocido como la Revuelta de Moscú. Durante la rebelión, Pedro fue testigo del asesinato de algunos de sus familiares, hechos que lo marcarían por el resto de su vida. El resultado de la rebelión fue la asunción de Iván V como zar de Rusia, puesto que compartió con Pedro. Sin embargo, el poder real lo tuvo Sofía, quien actuó como regente del imperio. Durante el resto de su niñez y su adolescencia, Pedro no se involucró tanto en la política de Rusia. Es más, la regenta Sofía envió a Pedro y a su madre a Preobrasenskoye, lugar donde se interesó por las estrategias militares, las matemáticas y el mundo occidental. En 1691, Pedro conoció a Anna Mons en el cuartel alemán de Moscú. Ella era hija de un posadero alemán, y por los siguientes 12 años serían muy unidos, pero Mons sería el amante del zar, pues la madre de este lo obligó a casarse con Eudoxia Lopugina dos años atrás, con quien no tendría una buena relación, ya que no tenían nada en común. En 1698, después de que Eudoxia se rehusó a divorciarse de Pedro, fue mandada a un monasterio y eventualmente se divorció del zar en 1718, por acusaciones de adulterío. Por si fuera poco, Pedro mandó a asesinar al hijo que tuvo con ella, Alexis, el 7 de julio de 1718, después de descubrirlo en una conspiración para derrocarlo. Para cuando los dos ares ya habían crecido y eran prácticamente unos adultos, el poder de Sofía disminuyó, pues no cumplió con muchas de las demandas de los rusos. El 7 de agosto de 1689 ocurrió una nueva rebelión de los Streltsi, y la regenta quiso aprovecharse de la situación para su favor. Sin embargo, Pedro convenció a algunos guardias y familiares de que Sofía violó la seguridad y la hegemonía de él y de su hermano Iván, lo cual causó el estierro de Sofía al convento de Novodevichy. Nueve años después, en 1698, Sofía se volvió a rebelar, pero fracasó y se convirtió en monja en octubre de ese año. Los ares dejaron de tener influencia de Sofía y siguieron gobernando, pero no del todo, pues la madre del primero, Natalia, actuó como regente en el poder, esto hasta el 25 de enero de 1694, día en el que falleció. Tras su muerte, los dos ares gobernaron Rusia, sin la regencia de nadie. Sin embargo, Iván tenía una salud física y mental pésima, estaba paralizado y ni siquiera podía ver, por lo que el 8 de febrero de 1696, murió a los 29 años, a raíz de sus enfermedades. Pedro quedó como el único gobernante en el trono y ya sin ningún posible obstáculo familiar o político a la vista, su reinado como zar, oficialmente inició, el cual traería grandes cambios para Rusia. El reinado de Pedro I el Grande iba a ser uno de los más importantes que el país jamás haya visto, pues implementó varias reformas en casi todos los sectores de la sociedad, desde la política hasta la educación y la cultura. En cuestión social, el rey introdujo estilos de vestimenta europeos a la nación, los cuales se veían más acordes a la época, cambió la vestimenta y la forma de afeitarse de los militares y de su círculo de gobierno, y si estos mantenían barba o algo por el estilo, se les daría un impuesto por eso. Además, introdujo el calendario Julián. El rey también ordenó crear el primer periódico ruso, el Vedomosti, publicado por primera vez el 13 de enero de 1703. También impulsó la educación, pues fundó escuelas que enseñaron matemáticas, navegación naval, ingeniería y medicina. Se trajeron libros de occidente que fueron traducidos. Desapareció el impuesto sobre las tierras y casas, pero introdujo el impuesto decapitación. Rusia se empezó a industrializar poco a poco y el alfabeto se cambió por uno similar al latino. El país había estado envuelto en constantes conflictos con los otomanos desde años atrás y Pedro continuaría la guerra contra los turcos, pues en julio de 1696 ordenó la captura de Azov, misión que acabó en un éxito. Tras esta victoria, el ejército ruso estableció una base militar en Tangarov en 1698 para empezar a consolidar su hegemonía naval. Como mencionamos, a Pedro le interesaba intensamente la cultura y la forma de vida del resto de Europa y de Occidente, pues estos estaban más avanzados que los rusos. Ante esto, el zar emprendió una expedición hacia el oeste de Europa junto con un grupo de delegados y representantes del gobierno que eran conocidos como la Gran Embajada. Pedro cambió su identidad durante el viaje para evitar ser descubierto y a lo largo y a lo largo de los 18 meses que estuvo fuera de su país se acercó aún más a las técnicas modernas que usaban los europeos para vivir su vida y para salir adelante. Pedro trabajó secretamente en la compañía neerlandesa de las Indias Orientales como carpintero, laboró como constructor en los muelles donde hacían los barcos de la Marina Real inglesa, mantuvo una relación diplomática con el monarca inglés Guillermo de Orange durante su estancia en Inglaterra y también se acercó a la ciencia pues invitó a varios científicos a Rusia para dar a conocer sus conocimientos a la población y de igual forma mandó a representantes y estudiantes a Europa para educarse en este campo. El zar estaba en contratiempo con el progreso europeo y fue por eso que llevó a cabo estos cambios en su país hasta incluso dejó que la familia real de los Romanov y aquellas que vivían en el resto del continente se unieran en matrimonio para fortalecer las relaciones entre las monarquías que gobernaban Europa. La expedición de Pedro acabó en 1698 tras una nueva rebelión de los Streltsi liderada por su hermanastra Sofía pero el rey la pudo retener y ella se convirtió en monja. También ordenó la ejecución de los rebeldes y su exposición al público como una advertencia para aquellos que intentaran hacer lo mismo. En 1700 Pedro le declara la guerra a Suecia en el conflicto conocido como Gran Guerra del Norte que ocurrió para destruir la hegemonia sueca en el continente. Una de las batallas que los rusos y los suecos tuvieron fue la de Narva el 29 de noviembre de 1700 que terminó en una derrota para los rusos. Pese a eso Pedro siguió comandando sus tropas para pelear contra Suecia y en 1703 funda la ciudad de San Petersburgo en las orillas del río Neva sitio que antes le pertenecía a los suecos pues ahí habían construido el fuerte de Nayshans en 1611 el cual fue capturado por los rusos en 1703 y que eventualmente se convertiría en la capital rusa en 1712. Ese mismo año el zar conoce la que sería su segunda esposa la futura Catalina I de Rusia con quien se casó en secreto entre octubre y diciembre de 1707 pero no de manera oficial hasta el 19 de febrero de 1712 en 1709 se da la batalla de Poltava entre fuerzas suecas y rusas dejando un saldo de 7000 suecos muertos y 1400 soldados rusos fallecidos este conflicto fue una victoria para Pedro y a partir de aquí la hegemonía sueca en la región de los países bálticos así como en Europa empezó a decaer ya que el rey Carlos XII de Suecia tuvo que exiliarse hacia el imperio otomano en cuanto a esta última nación nuevamente le declaró la guerra a Rusia en 1710 conflicto que terminaría a favor de los otomanos y en un tratado de paz firmado en 1713 que ordenó el retiro de los rusos de Polonia en 1721 la gran guerra del norte con Suecia culminó con la firma del tratado de Neistat el 10 de septiembre de ese año que benefició más que todo a Rusia pues obtuvo algunos territorios de los actuales países bálticos como Livonia Estonia así como otros como Karelia e Ingría la obtención de estas tierras también fue una nueva puerta económica para los rusos pues ahora tenían acceso al mar báltico y por ende se podía hacer comercio y navegación entre otros países en Europa ante esto se celebró el fin de la guerra y el zar ruso hizo algo grande para sí mismo el 22 de octubre de 1721 fue proclamado como emperador de toda Rusia siendo este hecho significativo para su reinado pues sembró su poder como un monarca poderoso no sólo de la historia del país sino de la Europa de ese entonces el 4 de febrero de 1722 el emperador creó la llamada tabla de rangos que consistió en la clasificación de la sociedad y de los militares rusos en varios grupos esta clasificación se mantendría dentro del gobierno hasta 1917 dos años después en 1724 su esposa Catalina fue coronada como emperatriz de Rusia pero el poder aún lo mantendría Pedro aunque no por mucho tiempo con los años la salud del zar empeoró pues empezó a padecer enfermedades urinarias siendo una de ellas uremia razón por la que tuvieron que hacerle varias cirugías para quitarle la orina acumulada en su vejiga en enero de 1625 su salud otra vez empeoró por su enfermedad y el 8 de febrero de 1725 entre las 4 y las 5 de la mañana el emperador ruso falleció pues no resistió a los problemas que tenía así terminó una era para la historia monárquica de Rusia y aunque ya había partido su legado se quedaría en la nación para siempre la muerte del emperador ruso fue problemática en un principio pues él nunca nombró a un sucesor al trono ya que muchos de los hijos que gendró con Catalina habían muerto y los pocos que quedaban no eran varones tras su deceso se le hizo una autopsia y los doctores encontraron que su vejiga tenía una gangrena lo cual fue la causa de porque tuvieron que hacerle varias cirugías para salvarle la vida el cuerpo del emperador fue sepultado en la catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo ciudad que él fundó al zar lo sucedió su esposa Catalina quien realmente no tenía poder alguno sobre el país pues el que tenía dichas facultades fue el mejor amigo de Pedro Alexander Benchikov quien trabajó con el consejo privado supremo un órgano gubernamental hecho por la emperatriz el 19 de febrero de 1726 para trabajar los asuntos que tuvieran que ver con relaciones exteriores y domésticas del país Catalina únicamente se interesó sobre los asuntos de la marina rusa recordemos que el zar era un apasionado por la navegación por lo que esto se puede considerar como un gesto de amor y fidelidad hacia su difunto esposo Catalina murió el 17 de mayo de 1727 por tuberculosis reinando solamente por dos años al igual que su marido sería sepultada en la catedral de San Pedro y San Pablo Pedro el Grande dejó mucho para Rusia por así decirlo pues pese a que realizó campañas para promover la educación y se acercó más hacia occidente en realidad muchos de los beneficiados eran la nobleza y el gobierno ya que dichas campañas educativas estaban destinadas hacia los niños nobles de entre 10 y 15 años y el estilo de vida europeo moderno fue adoptado por la familia real y no por las clases sociales más bajas es cierto que el rey dio paso a que Rusia empezara a progresar como nunca antes pero como ya mencionamos muchos de los beneficios los obtenían las clases más altas y si le sumamos la inestabilidad política y real que persistió en el país tras la muerte de Pedro y Catalina la gente obviamente se iba a hartar de la situación y empezarían a rebelarse ante su gobierno resultado de esto fue la revolución rusa de 1917 la cual cambió el rumbo de la historia de Rusia por el resto del siglo XX y si lo vemos desde cierta perspectiva hizo lo contrario a lo que realizó Pedro pues en vez de acercarse hacia el estilo de vida de Occidente el cual tenía tintes capitalistas se adhirió al sistema político opuesto a este el comunismo este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021 no olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este nos vemos en el siguiente episodio gracias